. Ujajajajajajajajajaja Cuidao, cuidao. ¡Ah! Ese, que te cojo, que te meto 4 tiros, eh. ¡Ah! ¡Uno! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Puto salida! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Dai, dai! ¡Pero bueno, déjame en paz, hijo de puta! ¡Matadlo! ¡Matadlo! No me puedo levantar, ¿eh? ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa, como el puto cáser de mierda! ¡Dios! ¡Venga, levántate! ¡Te revientan al coche, Salinas! ¡Ahora, ahora! ¡Hostia! 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 ¡Uy, de favor, Rafael! ¡Foto pa' Twitter! ¡Foto pa' Twitter! ¡Foto pa' Twitter! ¡Que se quedó! ¡Salinas, tu coche! ¡Salinas! ¡Foto, hazle, foto! ¡Salinas, tu coche está... Salinas, estás bien! ¡Potón! ¡Salinas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado, que aunque se aparte, como explote, va a haber aquí la de mi madre! ¡Vamos, Salinas! ¡Vamos! ¡Vamos, Salinas! ¡Cago mi máquina! ¡Apartaibos! ¡Salinas! ¡Vamos, vamos, vamos, Salinas! ¡Querés fuerte, coño! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Salinas? ¿Estás bien? ¡Salinas! ¡Salinas, tu coche se ha quemado! ¡No, no, no me jodan! ¡En verdad es inaceptable! ¡No paro de hacer estupideces con todos ustedes! ¡Cállate, hombre! ¡Escúchame, Salinas! Si lo haces, le has dado tu contacto al depósito, te has saltado un chiste. ¿Te has puesto aquí a repartir? ¿Con el teaser a lo loco? ¡García, García! Te estáis de la cabeza, la verdad. ¡Dime, dime, dime, dime! Salinas le va a enseñar la nueva moda de la ciudad. Lo del rey. Enseñale, Salinas, lo del rey. ¿Le ha enseñado el truco del rey? Sí, sí, acabo lo del rey. ¿Le han hecho alguna vez a un caballero? ¿Alguna vez a usted? ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, sí, sí! ¡Un caballero, un caballero! ¡Un caballero, Salinas! ¡No hagan nada, eh! ¡Preséntalo! ¡Gamas, caballeros! ¡Fiel! ¡Preséntelo! ¡Duque García de Gales! Sí, sigo presentándolo. Pero, pero... Ya verá, ya verá, García. Es una experiencia única. Tú, 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 tú! Pero esto es verdad. Qué co... Hostia. ¡Que cae! ¡Que va a caer, que cae, que cae! Ven, 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 ven! ¡Ponte enfrente! observar la magia encima de la tienda ya verás hay que estar atento encima de la tienda más o menos que muy rápido verás algo caer tú miras el cielo y además ahora que es de día se ve mejor guay increíble tarda un poquito y sí a ver si lo vemos si tardan mucho siempre está mal al móvil para siempre pero qué hijo de puta de mierda qué cabrón como que vaya el coche sí en lo que viene se lo quemamos corre hostia es que estar en una gasolinera que van a ganar quemándole que lo prende que lo prende puta pero café tirando gasolina conch hijos de puta ya ves lo que vivo todos los días para atrás para atrás no va no va es que yo te voy a decir me cago en la puta que os parió pero que estáis jodidamente locos aquí o qué pero qué hacéis está cerrado caballero voy voy a comprar el comprar reparar el coche no solidas que me dio aquí a navajazos y me quedo solo y me cago en dios estáis como putas cabras joder estáis asilvestraos aquí pero qué cojones un puto perro está bien no te levanto vale 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 pero un puto perro le está atacando un perro está atacando el perro a garcía mira 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 va para allá es como putas chotas me voy de aquí corre corre perro pero porque le está atacando un perro no lo sé no lo sé de verdad pero por qué coño me queréis pero estáis locos o qué ayúdame te queréis alonizarlo a la tienda como ya la movida es de este en serio salida nos vamos a ver bueno de ayúdame tú a salir de aquí se van a quemar el coche dale 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 salida solía del coche como un dios vaya viaje el perro todo se va al perro gilipollas hasta se va al perro abre 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 pero que está abierto cuidado cuidado que saldría de gasolina cuidado que el coche tiene gasolina por debajo pero espera que no me puedo mover no me puedo mover no me puedo mover ¿qué está pasando? ¿qué está pasando tío? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? esto es surrealista eh esto es surrealista esto es surrealista ¿qué está pasando? escúchame lo está viendo darse mil golpes no ostia pues yo lo veo increíble yo no veo nada yo estoy flipando yo veo el coche quieto y ya está yo no veo llamas tampoco te voy a mandar un ¿veis llamas? sí, sí, sí te voy a mandar un vídeo a tu móvil personal el perro lo ha visto todo eh pero no le pegues eh pobrecito que nos ha defendido mira tu móvil personal a ver increíble increíble como lo estoy viendo yo a ver ostias increíble eh qué mal a ver si lo puedo hacer que lo veas así él está viendo cómo se muestra no ostia ostia la ha explotado el coche espera que lo levanto anda ostia ostia le ha explotado en la cara eh le ha explotado en la cara explosión de un coche terrible está explotado en la cara nos ha centrado salinas pero ha tentado contra la tienda que veo sí, sí, está el coche dentro de la tienda sí, sí y quemado voy a llamar a la policía eh sí, sí voy a llamar a la policía habrá que volver a cerrar la tienda otra semana lo siento que lástima el teléfono al que llamas solo recibe mensajes habrá que cerrar la tienda otra semana más eh hemos recibido un atent un coche bomba en la tienda yo envío un sms a la policía eh esto es coche bomba eh sí, he tuiteado todo esto con fotos y todo mira, mira las fotos no, no y acusa a salinas sí, sí, sí mira las fotos aunque sale esto en una foto pero atentado de Saúl de Raúl de Raúl Salinas en el que rule y la foto tú eres tú el de antes eso pa'l seguro no eh y el perro de fondo el perro lo ha visto todo el perro lo ha visto todo ¿ha muerto el perro? no, ha desaparecido hostia, la poli sí, sí, sí aquí, aquí jones pasa aquí agentes, agentes nos ha aventado agentes ha venido Raúl Salinas y ha estrellado su coche contra nuestra tienda sí, mira ese es su coche Raúl Salinas no me lo puedo creer un coche bomba en nuestra tienda queremos una indemnización un momento señores estamos perdiendo clientes llama llama a Joe que haga un reportaje de esto importaba pero qué perder clientes y esto está siempre cerrado lo sentimos eso también es verdad trabajáis menos que los reyes magos que trabajan solo en el día y es mentira es verdad ¿quién es? pero soy García sí pero ¿qué habéis hecho con el coche? ¿cómo lo habéis metido ahí? no lo se ha explotado y para disimular estamos llamando a la policía ¿sabes? como si hubiera sido claro, claro estamos haciendo hostia un atentado coche bomba ¿sabes? es que lo peor de todo es que la primera foto que habéis subido estuve empujando el coche sí, sí, sí innecesaria esa foto innecesaria bueno, tú de que estabas intentando sacar el coche de ahí sí, sí, tenemos aquí a la policía no te preocupes lo solucionamos ay, la virja venga, hasta ahora ¿has llamado a Joe? no, no, no no está no está joder voy a llamar a Salinas a él le voy a decir que lo voy a denunciar lo están llamando lo están llamando lo están llamando ellos creo que están hablando con él sí, sí sí, sí lo ha hecho, lo ha hecho lo ha hecho, lo ha hecho coche bomba cámaras no hay porque no funcionan ya estoy aquí jefe muy bien buenas mira lo que ha hecho Salinas José, coche bomba contra la tienda a mí me ha llamado loquísimo a mí me ha llamado me dice voy a reventar la tienda hostia escúchame que nos van a pillar que no tenemos cámaras que están apagadas que no 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 puedes entrar, ¿no? así sí mira 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 qué desgraciado el sardino qué desgraciado ¿cómo has entrado? ¿cómo has entrado? ¿entra de pie? corriendo yo no quepo a ver ¿cómo? en la cabeza tío ah mira me he metido en el maletero pues muy bien ahora, ahora ahora no puedo ahora, ahora, ahora ahora, ahora ¿qué hacen? sacando el puto coche de mi tienda ¡cacose! y no hago otro bajo pues muy bien aquí miranda para toda la malla tenemos en el badulak un coche al final lo que sea bomba simplemente porque que se le ha ido a uno la pinza lo ha metido en el badulak que ya ha explotado todo pero de momento no hay heridos afirmo todo controlado mira las ruedas de toda la policía con sus fotitos en twitter imbéciles salinas ven que la policía quiere explicaciones sí, bueno pues les vas a explicar tú a ver cómo te sales de esa y voy a descontar del dinero mi coche tu coche está aquí ¿eh? ven, ven, ven ven a la tienda ven dice que salinas dice que se han robado pero acabando de decir que yo hice eso mira tengo a salinas al teléfono y me está diciendo lo volvería a hacer hijos de puta adiós grábelo, grábelo no, no, lo he grabado ponlo en el altavoz me ha colgado me ha dicho lo volvería a hacer hijos de puta me ha dicho uy, eso amenazas amenazas intento de homicidio a dos civiles correcto nos cobra yo estaba aquí lo que pasa es que yo he venido del hospital si lo veis mira se ha enfadado mucho se ha enfadado mucho porque cada caso que nos lleva nos cobra una comisión y se la hemos bajado un poco porque ganaba demasiado y por eso se ha enfadado pero si el tío está forrado sí, sí bueno ¿no sabe usted las deudas que tiene? no, ¿qué ha pasado? cuente, cuente bueno, bueno bueno, bueno pregúntenle a él y por eso se ha enfadado y se dice que le gusta la juerga le gustan varias cosas las mujeres y un borracho las mujeres las mujeres las mujeres le gustan las mujeres bueno, estamos en Marbella eso es normal barcos sin botas le gustan las mujeres un borracho y un drogadicto y al bajar la comisión pues se ha enfadado y ha venido aquí a reventar contra la tienda hombre, pero tampoco es para reventar el coche contra la tienda más que se tendrá que comprar otro y eso aumenta la segunda pasada dígaselo a él señorita claro, dígaselo a él somos aquí víctimas bueno